Me he convertido en un estudiante de las teorías avanzadas de la Torah sobre interpretación y análisis del mundo, esencialmente la Kabbalah, con toda la crítica que aprendí en el mundo científico, sin alejarme de ella para nada. He encontrado una manera de entender los procesos existentes a todo nivel, incluyendo el origen de la vida y el origen de la diversidad, en una forma totalmente distinta. Entonces, yo no necesito la superstición, al contrario, me molesta para entender estos procesos. Lo puedo entender muy racionalmente porque la Kabbalah tiene una racionalidad que es completamente equivalente a la racionalidad del mundo científico, pero basada en la información y los principios de la Torah. Cuando uno hace esta síntesis, es donde aparece la visión de que la Torah nos ayuda a entender la ciencia y la ciencia nos ayuda a entender la Torah. Y es cuando uno aplica estos principios al análisis del origen de la vida y a la diversidad biológica, donde aparece el potencial más grande para celebrar la creación. En otras palabras, la Torah dice que Dios fue, es y será y que no cambia. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es que lo que cambia es la conciencia humana. Es muy claro que estamos evolucionando desde el punto de vista humano a una forma vertiginosa. Y si no me creen, vayan a la Internet como fenómeno, no como fuente de información. Es mágico. A una velocidad vertiginosa. Y la percepción interna es una percepción de gozo y de gratitud por ser parte de este proceso. O sea que esta noche es una manifestación de ese proceso fundamental. No estamos aquí por casualidad, estamos porque hay una confluencia de estas ideas que en la superficie aparecen tan encontradas, tan contradictorias, pero que en realidad se unen hacia una perspectiva de un futuro que llena de entusiasmo y de alegría. Y ese es mi mensaje de esta noche. ¡Guau! ¡Fantástico! Tengo cinco minutos más. Para darle, hasta ahora hablé de generalidades porque tenía la preocupación de que no me iba a alcanzar el tiempo. Déjenme darle un poquito de sustancia de estos amplios declaraciones que hice. La primera es, le voy a contar un poquitito de qué es la Kabbalah como concepción del mundo y como fuente de información. Está muy desprestigiada, no es lo que hacen las superestrellas de Hollywood y de otros lugares. Es completa fantasía. La Kabbalah fue creada, fue descubierta por sabios muy sabios. Y la base de la Kabbalah es que da lo que se llama la interpretación interior de la verdad de la Torah. Por ejemplo, uno de los cabalistas más famosos y más productivos de la historia de la Kabbalah, el Kabbalah, el Kabbalah, infilió de los procesos de la creación del libro de Breitschik, del primer libro de la Torah, toda una síntesis de este gran problema teórico de cómo una divinidad infinita crea algo finito. Y de ahí sale todo un proceso que tiene aplicación psicológica, tiene aplicación física, tiene aplicación de análisis de realidad muy extensa. Ejemplo, mi oponente de esta noche es un físico de formación y uno de los aspectos más fascinantes de la física de nuestros tiempos es la copología y la teoría del Big Bang. Pues bien, la teoría del Big Bang tiene una sorprendente similitud con la descripción de Ishael Luria de cómo creció el universo. El Big Bang ha sido descrito por la Kabbalah. Pero no me interpreten mal, eso no quiere decir que yo puedo ir a los libros de la Kabbalah y leer las etapas del Big Bang. La metodología es distinta y el lenguaje es distinto, pero no hace falta volverse supersticioso para ver los equivalentes. Y esto tiene tanta magnitud y tanta potencial, es de que, les voy a dar un ejemplo, una de las cosas más contraintuitivas, no sé si esa palabra es legítima o es calentita, de la Kabbalah y también de la filosofía casílica, que es la versión más moderna de la Kabbalah, es de que el universo no fue creado al principio del tiempo bíblico y después siguió solo. Esa es la concepción de Aristóteles. La concepción de la Torah dice que el universo desaparece, se disuelve, por decirlo así, cada fracción de segundo y se reemerge la fracción de segundo siguiente. Y esto tiene muchas implicaciones. Pues bien, eso me permite a mí predecir de que no hay un solo Big Bang de origen, sino que cada fracción de segundo, el mundo en el que vivimos está atravesando un Big Bang. Y esto se puede experimentar y se puede medir. Lo que pasa es que hay que tener los recursos y el interés de medirlo. Y eso sería una de las posibilidades más increíblemente fructíferas, de una interacción más estrecha entre la ciencia y la Torah y en donde podemos avanzar más remarcablemente en nuestra conciencia. Y en esa dirección, la otra, el área también del hijo de la física, vamos a hablar de biología después, es el área de la mecánica cuántica. Nosotros acabamos de semi-publicar, está casi ya insertado en nuestra página de web. La mayoría de ustedes seguramente han escuchado de la historia del rabino Akiva y sus tres compañeros que se fueron, entre paréntesis, al paraíso. O sea, que hicieron un esfuerzo muy serio de hacer un salto cuántico de conciencia y de entrar a los secretos del mundo. Y resulta que lo que recibimos de la Torah es que tres de los cuatro sabios que trataron de hacer eso fracasaron rotundamente. Uno se murió, el otro se volvió herético y el otro se volvió loco. Y el rabino Akiva es el único que tuvo éxito en esta misión. Y hay mucho, mucho escrito en todas las fuentes, tanto talmúdicas como cabalísticas, del fenómeno y lo que pasó. Pues bien, el análisis que los invito a mirar en la página de web torascience.org es de que la única forma de entender lo que pasó con rabia Akiva es usando principios ultramodernos de la mecánica cuántica. Y esto no es superstición, tampoco es alucinación. Esto es un análisis sistemático y lógico que permite analizar estos fenómenos tan interesantes. Muchas gracias Eduardo por intentar elevarnos. Muy bien, gracias por invitarme, sobre todo en este lugar, porque aquí cuando era pequeño empecé a estudiar en estas coordenadas espaciales y esto era el vice francés, emociona estar en el mismo punto del planeta. La verdad es que yo tenía preparado otra cosa, pero como la moneda ha caído de parte de Eduardo, lo que me pide el cuerpo es comentar lo que ha dicho Eduardo, porque para empezar veo que sí, que es un auténtico creacionista, y yo no había encontrado nunca un creacionista de verdad, es decir, en los debates que había tenido hasta ahora, el creacionista al final resultaba de no verla. En este caso yo creo que sí, por las cosas que has dicho, y bueno, me encantará comentar algunos puntos. Bueno, tus dos puntos iniciales han sido no, ausencia de creador, el segundo no hay diseño, no puede estar todo debido al azar, y es dicho que esto es un problema de sentido común. Bueno, aquí tengo que decir que la ciencia, por definición de ciencia, es una manera de construir conocimiento que por definición incluye la mínima ideología posible, entendiendo por ideología ideas reconcebidas que no estén sometidas a la experiencia o a la conversación con la realidad. Hombre, por lo tanto es ya de entrada difícil querer rectificar a la ciencia con algo que por definición está fuera de la ciencia. No hay problema, para mí, en integrar ciencia y religión, yo creo que se puede ser perfectamente las dos cosas, justamente si no te empeñas en integrar una cosa en la otra. Claro, para el no creyente, que también existe, lo que puede ser no sensato es desplazar todo el problema al creador, y entonces el problema se plantea en quién creó al creador, es decir, el mismo problema tenemos en el fondo. Bueno, azar y evolución. Hombre, no, esto está mal entendido. El azar influye en las innovaciones donde la selección natural selecciona, va a acabar con la tecnología, según sea la incertidumbre que existe en el entorno. Pero yo diría que el mecanismo de la selección natural, es decir, el propio fenómeno de seleccionar, ya no es, esta es la viejísima idea de Piley, de hace 200 años, de relojero, justamente, de decir, bueno, si yo me encuentro en un reloj por el suelo y veo, estudio su estructura, es decir, las partes en función del todo, llego, como has dicho, por puro sentido común, a decir que alguien tiene que haberlo diseñado, que este reloj, lo puede tener una función, si alguien no ha pensado esta función, por lo tanto, tiene que haber una inteligencia. Fred Hoylens, que para más de irlo es físico, reprodujo esta idea 200 años después, con la idea de un almacén, en el que están todas las piezas de un Boeing 747, de qué probabilidades hay que al vivir un tornado, se genere un Boeing 747, muy pequeña. Bueno, en fin, metáforas falaces en realidad, porque la idea del Boeing 747, lo que hace imposible, a lo que se puede aplicar, es que al remover átomos o moléculas, de repente aparece aquí un tiranosa aurora, eso sí que es poco probable, haría falta esperar un cuatrillón de veces la edad del universo para esto. Pero justamente la selección natural, no, la selección natural, hay que entender lo que es la probabilidad, cosa que no entendía ni Pagley, ni Hoylens. Probabilidad significa que o cual es el grado de verosimilitud de un suceso antes de que se ocurra. Claro, si pretendemos que el tiranosaurus rex o el Boeing 747 se forme de una sola vez, entonces naturalmente la probabilidad es pequeña. es que justamente Darwin el que acabó con esta teoría del puro azar. Y la verdad es que si vemos cómo se ha creado algo tan complejo como el ojo, lo que vemos es que el ojo de una almeja solo ve luz o no luz, eso es que esté negada por el registro jose. Eso sí me lo ha hecho en el barrio de simultáneamente. Te explico. ¿No? Hace, escuchen, hace, hace dos meses la, el capítulo de la, de Génesis, de la semana, era, era el capítulo de No, del diluvio, y nosotros tenemos la, el hábito de leer la porción del día, entonces yo estaba leyendo en la noche cansado porque nunca llego, eh, que decía Génesis de, de cómo no, eh, llevó la, no hay, llevó un par de, de todas las especies que existían a, 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 a la época. Entonces, dos cosas, lo había pensado antes en la otra revolución ahora lo que pensé hace dos meses lo voy a decir en un minuto y es de que es imposible para mí imaginarme, hoy en día hay más de un millón de,